Bueno, pues primero que todo a la gente purificense darle gracias por el apoyo que me brindaron en este tercer concurso. En el primer evento tuvimos nomás 12 bandas, en el segundo 20 bandas y este año, gracias a Dios, contamos con 27 bandas a nivel nacional. Se trata de mostrarle una cultura que realmente crece día a día en Colombia, que tenemos alrededor de 15 mil bandas de marcha y este año pues contamos con un buen nivel en donde se le pudo ofrecer al pueblo un espectáculo que de verdad la gente disfrutó mucho. ¿Cómo se hace para tener 25 bandas sin recursos? Mi banda, Marcha y Mambilla Las Palmas, tiene un prestigio a nivel nacional y pues es muy reconocida, entonces a partir de eso es que hemos logrado jalar bandas de nivel para nuestro municipio. ¿Hemos visto bandas que suenan mejor que cualquier orquesta? Sí, definitivamente pues la idea era traerle al pueblo pues aparte de que se movió mucho la economía, el sector comercio estuvo muy movido, que por favor más que todo esto se hace con el fin de que las bandas en purificación progresen, de que podemos ser mejores, de que necesitamos instrumentos, necesitamos uniformes y es una crisis que se está presentando lastimosamente en las bandas de marcha de purificación que son alrededor de unas 10 bandas y pues nada, esperar que la administración municipal en cabeza del doctor José Crispín el próximo año ya de verdad nos apoye como se debe en este gran evento. Aunque este año sí tuvimos el apoyo del IPRD y el doctor José Crispín, pero pues se quiere llegar a tener un gran evento de juntar 40 bandas aquí en el pueblo y ofrecen de verdad un espectáculo que todos disfruten. Este tipo de eventos necesitan el apoyo estatal para poder recibir como se merece a los colombianos, a las bandas que vienen de distintos departamentos y municipios de Colombia. Este año tuvimos bandas de Socorro Santander, Sicuco Bolívar, Boyacá, tuvimos 12 bandas de Bogotá, Ibagué, Ortega, Guamo, entonces se hizo una convocatoria a nivel nacional y pues gracias a Dios tuvo una buena acogida y pues acá las tuvimos, nos presentaron un espectáculo que realmente gustó mucho. ¿Quieres decir esto que hay credibilidad? Mucha. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Y el balance que se puede hacer cuando hemos contado con la presencia de una población flotante muy grande en purificación? No, pues sí, la multitud fue mucha y pues gustó, gustó y pues queremos seguirlo haciendo anualmente, ya el próximo año hacer el cuarto encuentro y pues cada vez contar con más bandas y pues que las instituciones se nos vinculen para el crecimiento de nuestro municipio. Esto necesita recursos, se espera que sea futuro, la empresa privada, la empresa pública, la empresa personal, aporta su granada de la, ¿no? Sí, realmente pues yo agradezco mucho a Matecons, al Hotel El Camellón, a Super Ice, a la Casa de los Pintores que realmente pues me apoyaron, al futbolista, nuestro futbolista Daniel Bocanegra, pues aunque no lo crean, también puso su granito de arena y pues sí, la idea es unirnos, unirnos y ofrecer de verdad un espectáculo que es muy sano, muy sano y que realmente sirve mucho para, ¿para qué? Para la inversión del tiempo libre de nuestros jóvenes. Gracias.